Despertar con amor, portadas al día, despierta. Acá estamos en una tertulia deliciosa, además entre comunicadores, espectacular. Qué divino es encontrarse con colegas que aunque son egresados de otras universidades, son un ejemplo a seguir, gente que admiramos y que usted va a tener la oportunidad de conocer a partir de ahora y que se le quede en el corazón. Nosotros continuamos con más de portadas en esta parte de nuestra casa para hablar de un tema que les va a interesar muchísimo a los que están emprendiendo o esos pequeños comerciantes que usted en este preciso momento nos está viendo desde casa que tiene como meta aumentar sus ventas y se trata de comunicar correctamente lo que hacemos o lo que somos para vender más, señores. Así es, tal cual como lo estás diciendo, Gesania, se trata de ser, señores, más visibles y en consecuencia, bueno, que sea más lucrativo el negocio, vender más. Y para eso hoy nos acompaña el asesor en comunicación estratégica, Miguel Sogbi. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias, Esario. Un placer. Muchísimo gusto estar acá en portadas. Increíble. Bueno, son muchas las preguntas que se tienen. Porque, fíjate, hablábamos de emprendedores, pero incluso hay empresas que tienen mucho tiempo y poco a poco se los va comiendo el mundo 2.0, el mundo digital, y no saben comunicar. Y son muchas las preguntas, bueno, que queremos hacerte acerca de este tema. Para empezar, nos gustaría que nos dijeras, ¿por qué es tan importante comunicar y además comunicar bien? Bueno, nosotros partimos del principio de que si no comunicas, no existes. Y esa es la realidad en este momento. Es decir, no comunicar es un lujo que no nos podemos dar en este momento. ¿Por qué? Porque la tecnología, ¿qué hizo la tecnología? La tecnología aplanó el acceso a los medios de comunicación y ahora tú, Leo, tú, en esa área pueden tener su propio medio de comunicación aparte de que estén en beneficio en este momento. Entonces, no comunicar es algo que te saca, que te excluye del mercado. Y te limita, bueno, a lo básico, a cómo eran las cosas hace 20 años o hace 30 años. ¿Qué pasaba hace 20 años o hace 30 años? Bueno, tú tenías un local en una esquina y tu negocio estaba limitado a los que pasaban por esa esquina. O si estabas en un centro comercial, estabas limitado al tráfico de ese centro comercial. Pero ahora estás en un centro comercial y puedes vender al tráfico del centro comercial, pero además puedes venderle al mundo entero. Es decir, puedes escalar tu negocio. Así es, Miguel, y además queremos contarles que ahora mismo les vamos a regalar 5 ítems para saber comunicar y vender más. Así que yo quiero que atajemos de una vez el tema, Miguel, y me digas, ¿cuál es ese primer ítem? A ver. Bueno, el primer ítem es de lo que les venía hablando. Si no comunicas, no existe. Siempre tienes que estar activo en el mundo de la comunicación, definir cuál es tu estrategia y cuál es tu camino, que sería el segundo ítem, cuál es mi estrategia y cuáles son mis objetivos. Bueno, lo que yo primero quiero como comunicador es la consideración, que me consideren. Y si me consideras, bueno, entonces me empiezas a conocer. Se genera conocimiento. Y si se genera conocimiento, bueno, se genera confianza. Y si se genera confianza, se genera reputación, porque otros también están hablando de mí. Entonces, si generas consideración, conocimiento, confianza, reputación, reputación, entonces después se puede generar una venta. Qué importantísimo esto que acabas de decir, Miguel. Señores, tienen que definir el objetivo de su empresa, de su emprendimiento. Si no lo tienes claro, no vas a saber, o sea, no te van a llegar las ideas para vender objetivamente eso que tienes. Bueno, y justo en ese mismo orden, la estrategia. ¿Qué sería el tercer punto? El tercer punto. La comunicación no es la estrategia. Yo percibo a veces que muchos emprendimientos, que muchas empresas, incluso de diversos tamaños, creen que la comunicación es la estrategia. No. La estrategia es el plan de negocio. La comunicación es estratégica, porque a través de la comunicación, tú vas acompañando esa estrategia de negocio y la vas potenciando, la vas escalando, la vas amplificando. Y vas generando todos esos elementos que les mencioné anteriormente. A ver, ¿el cuarto punto sería cuál? Bueno, el cuarto punto es lo que hizo la tecnología. Te permitió a ti, como pequeño negocio, y creo que hay muchísimas pruebas y ocurren muchísimas cosas en nuestra economía en Venezuela, que te permiten apreciar que si entraste a un medio de comunicación digital, a una plataforma, bueno, pudiste primero empezar quizás. Vamos a poner el ejemplo de los restaurantes sin nombrar ninguno, pero pudiste empezar con un delivery, que la comunicación empezaba por Instagram y por WhatsApp, y después eso fue creciendo, escalando, te pedían más, y después eso se convirtió en un restaurante y después se convirtió en una cadena. No estamos hablando de cosas ficticias, estamos hablando de cosas que realmente han ocurrido. Entonces tú tienes que... Crear tu propio canal de difusión. Y según tu negocio, bueno, ¿qué canal me conviene más? Y por otro lado también, que sería el quinto punto, al igual que en la vida real, que la gente dice, tú tienes que escoger tus batallas. Bueno, lo mismo ocurre con las plataformas digitales. Tú tienes que escoger tu batalla. Mi batalla va a ser Instagram, mi batalla va a ser las relaciones públicas, mi batalla va a ser... TikTok. TikTok, mi batalla va a ser el PR, mi batalla va a ser cuál. Tener presencia en eventos. Claro, porque al final, tener presencia en eventos, cuál es mi camino o mis caminos, porque al final es muchísimo trabajo, requiere de muchísimo profesionalismo, es algo que se está actualizando. Tienes que darte además la libertad de probar, de iterar, de ver qué me funciona, qué no me funciona, y por supuesto ser consistente. O sea, no que hoy hice y después, bueno, me desaparecí y vuelvo a aparecer. Bueno, si no haces las cosas con ese compromiso y con ese esfuerzo por ir creando poco a poco una comunidad orgánica, que tampoco tiene que ser de millones. Lo que más te interesa es que, bueno, si tú estás en el mundo médico, no sé, eres cardiólogo, bueno, te interesa a las personas de cierta edad que pudiesen tener ciertas patologías, o sea, tampoco te interesa el mundo entero. O si estás en tal ciudad, bueno, me interesa lo que está alrededor. Sí, fíjate que eso que estás diciendo es muy importante, porque es importante también tener sectorizados o tener claro el público al que vas. Y cuando hablamos en el gremio de la medicina o en el rubro de alimentos, muchas veces esas personas que están involucradas en el gremio del comercio, por ejemplo, no tienen estas herramientas para saber hacer la estrategia, entonces tienen que contratar a un community manager, tienen que contratar a alguien que les haga esta estrategia, porque siempre se llevan el poder comunicar contratando a alguien que tenga millones y millones y millones de seguidores, pero resulta que esos millones de seguidores no llegan al público al que tú realmente le quieres llegar. El target. Exactamente, el target. Entonces, pero mi pregunta sería más, en el momento en el que tú vas a contratar a una persona para que te lleve a las redes sociales y te haga toda la estrategia, ¿qué características nosotros como emprendedores o como empresa debemos tener para contratar a alguien que nos vaya a comunicar lo que nosotros queremos comunicar? Bueno, primero definir tu estrategia, después entender que sí es verdad que la tecnología ha hecho más fácil que nunca el acceso a tener un medio, pero cada vez es más difícil tener éxito en un medio, entonces sí necesitas estar bien acompañado y de lo que tú estás hablando, Leo, que es un poco también el tema de un influenciador o de un tercero que ya tiene una comunidad, que tiene una credibilidad y de gente que lo sigue, bueno, yo creo mucho en el mundo de los micro influenciadores. Tal cual. Donde tienen comunidades no tan grandes, pero tienen un engagement importante y además financieramente, sobre todo para un emprendimiento, pues puede ser mucho más manejable, mucho más accesible. Sin embargo, todo depende de tu negocio, de tus recursos, de tu presupuesto, que también es parte de ese plan y de esa estrategia. Sí, Miguel, bueno, con la diversificación de las redes sociales, también se ha abierto un poco el abanico para que tú elijas efectivamente cuál se amolda más al contenido que tú quieres generar. Por ejemplo, al inicio del programa, nosotros conversábamos de que somos más de Instagram que de TikTok, pero también hay que tener en consideración que TikTok crece exponencialmente por encima de Instagram a nivel de vistas y seguidores. Subir seguidores en TikTok es mucho más sencillo que en Instagram. Actualmente, ¿cuál es tu recomendación primaria para esa persona que realmente no sabe cómo arrancar? Porque hubo una época también que se hablaba de la página web. Si no tienes página web, no existes. ¿Cómo ahora se está viendo este cambio en redes? Bueno, muchos de los elementos son necesarios, tienen mucho que ver con la naturaleza de tu negocio. Si tú eres un, vamos a suponer que tú eres una marca personal, eres un conferencista, bueno, TikTok te va a dar un crecimiento más rápido. El crecimiento es exponencial al lado de Instagram, pero si tú tienes un negocio, más bien comercial, un retail, un punto de venta, bueno, donde quieres conectar WhatsApp con la cuenta, donde quieres además colocar unos menús, donde quieres generar unas vías de contacto. Entonces, bueno, ¿cuál es mi mejor canal en ese caso? Mi mejor canal en ese caso es Instagram. O si yo soy decorador, bueno, o escenógrafo, o estoy en el mundo de la estética, probablemente Pinterest es mejor plataforma que las anteriores, o la debo cruzar con las anteriores. Entonces, siempre es un elemento a considerar. Bueno, de todo esto y más voy a estar hablando el 28 de febrero. Sí, exactamente lo que te queremos preguntar. Háblanos de este evento. Bueno, el 28 de febrero en el Centro Cultural Chacao es el Caracas Business Summit. Es un evento donde quienes asistan, un evento para 500 personas, que quienes asistan van a poder aprender de liderazgo con Eduardo Martí. Van a poder aprender de atención al cliente y servicio con Maru Pacheco. Van a poder aprender de ventas y actualizarse en las últimas técnicas en ventas con Carlos Rosales y su conferencia Sales Velocity. Quienes quieran conocer un poco la economía que viene con datos periodísticos duros, van a ver a Blanca, a Azaf, con esa conferencia que se llama así, La Economía que Viene. Y este servidor con Si No Comunicas, No Existes. Y bueno, toda la información está en nuestra cuenta de Instagram, arroba eventi.la. Eventi significa eventos inteligentes. Cantando, despierta, bailando, portadas al río.